Bueno, aquí estamos en una nueva carrera de Mario Kart 8, vamos allá Un circuito que me gusta Está bastante bien Ahora solo falta que no salga bien la partida Lo más difícil El circuito ya está hecho, la partida todavía no Vamos a intentar Hacer algo en condiciones Salimos de la primera posición Eso me tendría que dar algo de ventaja Mierda, salida asquerosa, repugnante Vamos Uff, esa concha Vamos Sabía que me la tenía que guardar, o sea, algo me lo decía Hostia, nos ha dado a los dos con el puto Boomenan, chaval Menudo skill Joder Como veas Está chetadito el tío este Se los cojones Sí, tú acércate a la planta La próxima vez Vamos 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 No 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 Se escapa el otro Vamos Bien Un objeto bueno, por lo menos Estamos ya cerca del primero Ya no se nos escapa tanto Vale Vale Perfecto Tiene que el pie al atajo, pero No Me va a dar Me va a dar Me atajo un poco y me joden Otro poco Me cago en la mega puta Uff Uff Esa me la ha pasado Vale Ala Por pringao Uff Y me da, tío Me cago en las conchas de superhéroe, tío Vamos Vamos, coño ¿Le dará a alguien? Sí No 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 ha sido la mía Hostias Perfecto La última curva Venga Vamos Primero ¡No! No me jodas No me jodas ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pup! Cago en la puta Noveno de mierda ¡Qué asco! Bueno, aquí estamos En una nueva carrera De Mario Kart 8 Vamos allá A ver qué tal nos hace la partida A ver si tenemos algo de Suerte Suerte La palabra Más usada en el canal Venga Vamos con Guadaluigi Poniendo el culo en pompa Como un cabrón Mierda No cojo los objetos Sí, empújame más Sí, total Es gratis Voy por aquí Porque ahí está El pelotón de la muerte O sea, les han tocado perros Y todo Y me voy por aquí Contra más alejado De las personas Mejor Vale Adiós No le doy a nadie Puto perfecto Una moneda Vale, adiós también les ha tocado una moneda Nos ponemos el plátano detrás Pero me va corriendo Y este tiene una super bocina Creo Vale Me voy por el super agua Ya sabéis que no quiero cruzarme con nadie No Uf, el plátano ese, chaval La posición estratégica mágica Me quito el objeto Rayo ¿De qué te vale la bocina ahora? Vamos Última vuelta Joder Toda la pantalla cubierta De semen de calamar Cago en la puta Vale, última vuelta Mientras no cometamos errores No debería pasar nada Vamos Vamos Tuve una concha Si me tiran una La puedo esquivar Vale Perfecto Perfecto Ya, pasamos el turbito este Y nada Se acabó Pup, pup, pup Bueno chavales Nos vemos en la próxima carrera De Mario Kart 8 Hasta la próxima Chao eben the eben en la y ya vemos en la próxima chan les Rod r tenemos cer los